Annoche Que bendita ilusión Que una fontana fluía Dentro de mi corazón Y porque hace que escondida Agua vienes hasta mí Manantial de nueva vida De donde nunca bebí Anoche cuando dormía Soñé bendita ilusión Que una cornena tenía Dentro de mi corazón Y las doradas abejas Iban fabricando en él Con las amarguras viejas Blanca acera y dulce miel Anoche cuando dormía Soñé bendita ilusión Que un ardiente sol lucía Dentro de mi corazón Era ardiente porque daba Calores de rojo hogar Y era sol porque alumbraba Y porque hacía llorar Y porque hacía llorar Anoche cuando dormía Soñé bendita ilusión Soñé bendita ilusión Anoche cuando dormía Anoche cuando dormía Anoche cuando dormía Yo le hago Soñé bendita la abeja No me gustaba En la abeja Sonar